¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Capturó la China! ¡Nos están interrogando los malditos! ¡No! ¡Qué! ¡Ay si! ¡Ay si! ¿Cómo hablas chino? ¿Qué? 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 ¿Pero por qué no? ¡No me obligues al mundo! ¡Recker! ¡Recker sigue conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Sigue conmigo, Reker! ¡Te voy a cortar los putos brazos! ¡Encontraré a esa zorra espia a Zana! ¡Y le machacaré la cara con ellos! ¡A ella ya es un puto marido! ¡No, no, no! ¡Qué marido! ¿Me estás perdiendo la cabeza? ¿Me tomas por tanto, eh? ¡El tipo de las vendas! ¡Lo conozco! Entonces... ¿Está vivo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghai, ¿no? No, ni nos dijeron. O sea, ¿qué pasó aquí? ¡Hijo de su... ¡Mira 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 de su... Demona! Ya murió Pac y ahora nos están torturando los pinches chinos. ¿Qué? Reker. Dicen que te llamas así. ¿Dima? ¿Sabes algo de... Jin Ye? Les oigo hablar... De ti... De... Jin Ye. Ay, este es un momento emocionante. Cuando recuperamos a los... Dicen que sabes algo. Eh, sargento. Despierta. Despierta. Cuando... Cuando meten a personajes de los juegos anteriores. ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? No. Te pudrirás aquí. Pero Dima, ¿qué te pasó? No tienes motivos para fiarte de mí. Pero un hombre solo no puede llegar a todo. A ver, ¿qué pasó Dima? Oh Dima. ¿Qué te pasó? La cadena es tan fuerte... Como su eslabón más débil. Veo que eres fuerte... Y capaz de salir de esta ratonera. A huevo que sí. Oh por Dios, Dima. Me vio de ti. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. Salvo que quieras respirar esta peste... En tus últimas horas de vida. Ok, ok. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se sobrevive a una explosión nuclear... Como he hecho yo... Ajá. Órale Dima, no manches. ¿Qué hay tras este mundo? Más prisión por la libertad. ¿No te pica la curiosidad? Sígueme. Dios. A ver dónde pones esas manos. Sube, vamos. Oh por Dios, Dima. Pero se supone que tú... ¿Qué te había pasado? A un lado. Tienes que salvar. Órale. Vamos Marine. Súbete a las tuberías. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye Dima, yo pensé que te habías muerto. ¿Eh? Uy. Viche Dima, yo pensé que te habías muerto. Entonces, ¿qué le pasó a Black Boo? Si sales tú Dima, ¿qué le pasó a Black Boo? Oh por Dios, me alegra haber jugado con el fin 3. Si seguimos juntos, sobreviviremos. Sobres, sobres. Si te disparan no podré hacer nada. Un marine muerto no es útil. Ok, ok, ok. Aquí sigilo mil. Shhh. Está todo bien, ¿no? Está todo bien, ¿verdad? Dima. Dima, ¿todo está bien? Oh por Dios. Oh. Eso es el hardcore. Vamos, sargento. Matar. Tu presencia es un regalo para mí. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. Ok, vas a organizar un motín. Perfecto. Ay, ay, ay. Ok, ¿cómo vamos a llegar ahí sin ser descubiertos? Ey, qué manera más bonita de meter a Dima en el juego. Lo que no entiendo es cómo llegaste aquí. ¿Con qué guardia? Ok, vale. Ok, vale. Ah, ¿era con F cuerpo a cuerpo? Te cubriré. Sube ahí. Desactiva el cierre. Evita las luces. Vale, vale, vale. Primero deja mato a este tipo. Ok, ok. Ok, ok. Tengo que matar a todos estos guardias. Ay, 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 ay. Cállense, cállense. ¿Me vieron? Oh, por Dios. Esto es un muro. No era una pared como yo pensaba. Ok, yo pensé que era una columna como estas. Pero hasta ahorita no me han descubierto. Ok, ok. Ahí. Ya no hay otra luz, ¿verdad? Sobre, 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 sobre. No sé si ya se percataron de mi presencia o no. Ay, 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 ay. Siempre temo, siempre tiendo a regarla en este tipo de misiones. Así que me voy a esperar un ratito. Ok, ahí pasó el foco. Ahí viene el chino-japonés. Ok, aún no me ha visto. Tómalo. Tómala. Uy, la luz. Ahí está el chino-japonés que cuida la torre. Ay, me vio, me vio. Tómala. Oh. Esa no me la sabía. Rápido, un arma. Sobre. Quiero que desde aquí se anulaban los controles. ¿Y luego qué? ¿Y ahora qué? Ya, ya, ya quitamos a todos. ¿Ahora qué, Dima? Vamos, sargento. El interruptor. ¿Qué interruptor? ¿Qué interruptor? Ay, ciego. Eso. Vale, vale, ¿de dónde, dónde? Listo. ¿Ahora qué? Ok. Ok, ya tengo dos armas. Oye, todas las armas que me dan están bien hermosas. ¿Ahora para dónde? Al ascensor. Sé que tengo que buscar un ascensor, pero no lo encuentro. Lo peor es que no veo mucho. Vaya. Listo, listo, listo. Ok. ¿Dónde estás, Dima? ¿Qué haces aquí? Ay, no lo veo. Ah, ya tengo este. Ok, ok, ok. Y supongo que es por aquí. Listo, listo. Oh, acá está el ascensor. Pat. ¿Dónde estás, Pat? ¿Dónde estás, Pat? ¡Iris! Suéltame, no me toques. Oh, por Dios, Iris, estás vivo. Qué bien. Espera. Pat. Y Pat. No pienso dejarlo aquí. Vamos, ven conmigo. Ven. No, ¿dónde está mi amigo? Pat murió o murió? Pat. ¿Qué estás hablando? El ascensor está más adelante. Es la única salida. No nos vamos. Ay, no tengo granada, se me olvida. Listo, listo. Es increíble como unos tipos, es increíble como cuatro tipos pueden destruir a cientos de miles de tipos al mismo tiempo. Algo un poco ilógico, pero bueno. Uy. Me inventó una granada. Demonios. ¿Qué, qué, qué? Ah, es que están explotando estos botes. No los había visto. No. Sobre, sobre, sobre. Culte, zeta, agacha, cambia de arma, disparo, 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 disparo. Eso es, eso es. Recarga, recarga, apunta, disparo, 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 disparo. Listo, y sin verlo, eh, y sin verlo. Sobre. Es demasiado. Tú, tú mismo lo has dicho, Dima. Ja, ja, ja. Bien, Dima, ¿y ahora qué? Sé que eres chingón, Dima, ¿ahora qué? Preveniste una guerra, ¿ahora qué? Primero hay que subir. Dale a la palanca. Puro crimen de guerra, criminal de guerra hay aquí. Hace ya mucho que bajé por aquí. Oh, por Dios. ¿Quién es ese? ¿Tu compañero está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? No. Estamos en China. Qué gracioso. Tu amigo es un bromista. Soy Iris. Tú eres Recker. ¿Pack? ¿Pack? Es verdad. ¿Eh? ¿No sabéis qué hay allá arriba? La neta, no. No lo entiendes. Ya lo haréis. Ya lo haréis. ¿Pero por qué hablas en código, Dima? ¿Cuántas horas chévere? Que vayan ellos. Escudos. No lo haréis. Ah, espérate. Ese es mi amigo. De hecho todos estamos matando a todos, ¿no? Ok, ya. ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Ok, ok, ok. Ya. Uy, ya tengo ganas. Perfecto. Ya sé que tengo que salir de aquí, pero espérame, 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 por favor. Un momento de charla. Ok, listo, listo. Ok. Dima, ¿todavía sigues usando tu frase de, este, de, solo mueres una vez? ¿Haz que tu muerte valesca la pena? ¿O sí? ¿O qué haces ahora, Dima? No entiendo. Lo último que Dima hizo en Battlefield 3 fue hacer un diario donde está todo lo que hizo Blackburn por el país. Pero pues ahora no sé qué hace. Ni siquiera, ni siquiera sé cómo es porque llegó Dima aquí. Listo, listo. Uy, uy, uy. Ah, aquí hay un chile, no lo había visto. A ver, espérense, espérense, espérense. Ya, miren, miren, espérense. Miren ya qué hora es. Aquí debe decir. No dice. Aquí debe decir la hora. Ok, no dice. A ver, F1, shift F1, shift F1 otra vez. Bueno, no dice. Se supone que me debía haber dicho qué hora es. No sé, pero ya me, ya me, ya me, ya me, ya me gustó esto. Aunque lo estoy jugando en gráficas bajas, pero se ve bien. Eso es lo que importa y me gusta mucho. Ah, hijos de puta, cerraron la puerta. Oh, listo, listo. Listo. Ok, entonces cerraron las puertas y nada más nos queda limpiar la zona de enemigos. Sí, nadie dijo que sería fácil, ¿o sí? Vale, podemos hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Tú me quedan otro? Listo. ¿Para dónde? ¿Dónde? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dima, ¿ahora para dónde? ¡Cubre tu espalda! Listo. Listo. ¿Y ahora? Ahora, a la sala de control. ¿A la sala de control? ¿Y eso dónde está? ¡Al lado de la puerta! No te preocupes, americano, no te puedo arreglar. ¡Vamos, ¿a dónde está? ¡Sobre! Sí, vale. Esto es bueno. Ya puede ser bueno. ¡Claimers! Listo, ¿y ahora qué? Dima, ¿dónde estamos? Este día Llevo obsesionado con este día Mucho, mucho tiempo Ok, ok, a ver, pero ¿qué pasó, Dima? Por favor, espérate ¿Oye, es Windows Vista? ¿Eh, es Windows 7? ¿O Windows 8? Ok, para eso eran las Claymore, ¿no? Son tres Van a llegar, ya lo vi Ya lo presiento Descuida, presiento que van a llegar Helicópteros Eso hago Siempre me preparo Sobres Ya los vi, ya los vi, ya los vi Uy, ya los vi, ya los vi Ok, estos tipos van a estacionarse aquí No, la tres Ay, no puedo eliminar al helicóptero Pero sí puedo hacer eso Así que no hay problema Ahora faltan los de atrás Ay, no, me equivoqué Me equivoqué Era un poquito más hacia delante Si no, no se muere Eso Plata Ya ven, plata en un ratito Rápido, 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 rápido Cuando estoy así Cuando estoy así Es cuando yo me voy a morir Listo Listo Ya, 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 ya Pues eso hago ¿Dónde? Oh Ya no veo nadie Ya no veo nadie ¿Y tú? ¿A quién ven, mi amigo? Es que no veo Ah, ya lo vi Ya, ¿o quién? ¿A quién le dispara? ¿O quién le está disparando? ¿Tengo que subirme para averiguarlo? No, ¿verdad? ¿A quién le dispara, Sirish? ¿Dónde? ¿A quién le anda disparando? No veo ¿No voy a poder avanzar Si no lo mato? Ay, demonios ¿Para dónde? A ver, a ver, a ver No entiendo Faltas tú, ¿verdad? Ay, nada más faltaba este Despejado Ay, no sé ¿Por qué teníamos que hacer Todo eso? ¿Estás bien? Vamos, tío Vamos, vamos, vamos Ya quedó Quedó Por fin Eso es Se abre Oye Está atascada Uy ¿Qué? ¿Y qué? ¿Mis amigos no me ayudaron? Ay, no puede ser Cállate, güey Oh, pues Ya cállense Ok, bueno Al menos Ya sabemos que la tipa No es mala Y que no nos traicionó Actúa por intereses buenos Jodidamente increíble Ya voy, ya voy, ya voy Dima Pero me vas a contar tu historia Por favor, Dima Díganme que esta vez Se iban a jalar Por favor Porque no lo han jalado En todo el juego Oh, por Dios Ven ¿Por qué no funcionan? Ahí debería salirme Una vista azul Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé A ver ¿Dónde estamos exactamente? Ay, mi mina Ni se ve con la nieve ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Eso! Por menso Ok, ok Ya maté a dos Sigilosamente Ay, faltan estos No, aquí sí Ya no se va a poder Aquí sí de ale Hay una granada, ¿no? Ok, ya ¡Eso! Uy, uy, uy Ya, ya, ya A lo mejor me han hecho para atrás Ey, después de todo Después de todo No juego tan mal En este juego, ¿eh? Uy, uy, uy Ah, perfecto Losivos Más vale prevenir Eso, eh Por eso agarré el RPG Digo, es la 4, ¿no? 4, 4, por favor 4 Ay, maten a ese, pues Ay, no manches No puede ser No puede ser, no puede ser Ok, ok, ok Ok, ok, ok Espérense Yo me chingo al tanque Yo me chingo al tanque Eso Eso Z Cúbrete Cúbrete Cambio de arma Listo, listo, listo Ok, ok, ok ¿Aquí qué? Tú muérete Oh, no puede ser, no puede ser No puede ser Ya no hay nada Bueno, acepto que aquí voy a agarrar munición, ¿no? Pero me gustan Me gustan estas armas Que me cargo, eh Me gustan mucho Ok, ¿hacia dónde hay que ir? Según tú, niñita No los veo Ay, me creen Si les digo que a veces no los veo Ah, ya se los noté Ok, ya, ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé qué hay que hacer Ya sé qué hay que hacer Ok, aquí te cubres Te esperas un ratito Que tu mono se cure No, ya, ya valió Ya valió Sí Ah, no valió Ah, huevo Eso Ah, qué bien se siente Ok, aquí otra vez te esperas A que tu mono se cure Montaña, es culo, no Ah, huevo Ok No No, porque iba también Destruir la torre Y la destruyó de una manera chingona ¿Qué le pasa al juego? Ok, esto sin duda me inspira ¿Saben a qué? Esto me inspira a jugar A ahorrar Y comprarme una compu más chingona Para jugarla en gráficos HD Sí, sí, sí Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero esta vez ya tengo mi RPG Eso Ya casi estamos ¿Qué? Ah Pero esta vez sí lo maté Ok, ya Sí, neta Esto me inspira para comprarme una compu un poquito más bonita Bueno, más pro Ya, porque mi compu ya de plano ya necesita un cambio Vale A eso Me destruí esta vez sí Y ahora aquí Uy, pero ¿de dónde me están llegando los lanzagranadas? No entiendo Ok, ok, ok Y esta no tiene mucha precisión Por lo que es un rifle de asalto Digo, de un subfusil ¿No es un fusil de asalto? Uy, uy, uy Cúbrele, córrele Ay, son muchos Uy, 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 uy Ok, ok Listo, listo Oh, ya los vi Ok, ok, espérate, espérate Sí Ay, no puede ser que no se destruyó ese helicóptero Más adelante está el RPG Uy, no puede ser que me quede sin munición Ya casi estamos Necesito robarme una de estas armas que hay por aquí Porque no puedo matar con escopeta Uy, uy, uy Métete a la casa, métete a la casa, métete a la casa Es tu única esperanza Listo Rápido, rápido Eso También hay arma por No, no hay munición Tiene que haber munición en algún lado Ay, ay, ay Compañeros, por fin, ayúdenme Por fin, por primera vez Siento que mis amigos me están evitando en algo Listo, listo, listo Cúbrete, cúbrete Listo, listo Uy Eso Ay, no puedes ser que tú traes escopeta Necesito otra arma Ay, no, aquí ya trae munición Ya, con 50 balas ya la arma Uy, uy, uy La casa, la casa, la casa Rápido, rápido Oh, aquí, aquí es la salida Aquí es la salida Sin duda esta arma la voy a tener para el multiplayer Está muy buena Está muy buena Me gusta que se recargue con capricho la escopeta Cáete, cáete, cáete No, no, no Listo, el teleférico Ya Libertad, libertad Como el... Como... Uy Granada Rápido Cambia de escopeta Disparo, disparo No, se murió Listo Bueno, ya Al fin, un arma más o menos interesante ¿Y luego qué? ¿Ya? ¿Escapamos? Por fin Ay, cuánto frío hace Sí Lo hemos logrado Lástima que Pac murió Ok, ok ¿Esto es normal? El metal es quinto Aquí son los copados de fértil ¿Tienes una idea mejor, Iris? Antes dijiste que Jin-Jé no estaba muerto Chan intentó matarlo, pero falló Ahora va a bordo del USS Valkyrie Ah, ya sé quién es Entre comillas Sí, una tapadera de la tierra Si Chan consigue averiguar dónde está El futuro de China peligra Que le den la China Todos los que están en nuestro barco corren peligro No podemos hacer nada, amigo mío Demone ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? Es Dima ¿No lo conoces? Mierda ¿Esto estaba en el puto plan? Helicóptero ¡Quién! Coño Tengo una alza granada ¿Servirá de algo? No te muevas, no te muevas ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Estáis bien? Colmillo del inframundo Sobreviviré El ruso ha muerto ¡No! Al menos murió libre Vamos Aún nos queda mucho camino No puede, no, Dima No puede murir Dima así, por Dios Todos creemos que Dima murió de una forma interesante Para el filtrés Murió suicidándose Pero diciendo la verdad O sea, ¿por qué lo mata nada más en un teleférico? Debió haber muerto más chingón O sea, ¿qué les pasa? Bueno, pequeños amiguitos del bosque Esto creo que fue todo por hoy Yo, Fiki, que les espero en el próximo video No se olviden de darle like, compartir y suscribir Hasta la próxima Bye Bye